Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Si ayer venían curvas, hoy vienen curvas, baches, así que agarraros bien y preparar el airbag porque esta partida que ha disputado en el Open de Delhi un niño con 12 años que se ha proclamado GM en esta misma partida contra el maestro internacional Sharma, también de la India ha sido un partidón tremendo y sobre todo teniendo en cuenta que el chaval tiene 12 años, los genios indios cada vez más precoces, todo un hito, el segundo maestro más joven de la historia, actualmente el maestro más joven que hay pero el récord histórico lo tiene Sergei Karikin, pero no muy lejos este chaval porque se ha quedado solo a 12 días de batir el récord histórico que lo posee Sergei Karikin, que ya sabéis que es un verdadero crack el año pasado, bueno hace dos años disputó el título mundial con Magnus Carlsen y vamos a ver si este maestro, este gran maestro consigue pisarle los talones a Magnus Carlsen tiene todos los números, vamos a ver con este partidón rápidamente porque de verdad que a mí me ha gustado muchísimo E4 ha comenzado el gran maestro Guques con tan solo 12 años, le ha respondido el maestro Sharma con ese y la defensa francesa ha seguido la partida D4 controlando el centro D5 y aquí el blanco juega la variante Tarras, caballo D2, la variante principal es caballo C3 seguido de alfil B4, E5 y C5 atacando el centro las negras pero no han jugado caballo C3 sino la blanca han seguido con la variante Tarras como digo aquí el maestro Sharma ha seguido con alfil E7 aunque también es mucho más jugado la variante C5 atacando ya rápidamente al centro, E por D5, Dama por D5, caballo GF3 y C por D4 es la variante típica en este caso pero aquí alfil E7 ha jugado el negro, ha seguido E5 el chavalín y aquí le quita la casilla natural al caballo F6 y este caballo se va a tener que reciclar vía caballo H7, caballo F7 cuando este peón haga F6, la partida ha seguido C5 del jugador negro atacando al centro, C3 reforzando la cadena de peones, caballo C6 atacando ya el punto D4 con caballo y peón solo defendido por el peón así que aquí las blancas han jugado tranquilamente alfil D3 han capturado las negras C por D4, C por D4 y aquí las negras han jugado Dama B6 capturar este peón sería un error con el caballo porque vendría rápidamente la jugada Dama G4 estarían atacando al caballo que está sin defender y el punto de G7 por lo tanto si este caballo se retira ahora las blancas ya entran en G7 y a la siguiente van a capturar la torre de H8 por lo tanto caballo por D4 no es buena idea en esta posición y las negras juegan Dama B6 volviendo a atacar al punto de D4 con caballo y Dama y aquí caballo de F3 defendiendo una vez ese punto evidentemente aquí las negras ya han jugado caballo H6 no se puede comer este peón porque también las blancas rápidamente lo castigarían eso si caballo por D4 viene caballo por D4 y ahora comerse este caballo es ir directamente al otro barrio porque viene un alfil B5 jaque al rey y esa dama está muerta por lo tanto caballo por D4 no lo hacen las negras sino que juegan su caballo a H6 mirad que el plan de la negra es reciclarlo por digamos por la casilla de F7 aquí han jugado caballo E2 las blancas porque capturar este caballo alfil por H6 es una jugada bastante dudosa que cede la pareja de alfiles vendría G por H6 y además las negras dispondrían de la columna abierta que en un momento dado las blancas si se enrocan pueden tener mucho ataque así que alfil por H6 no lo hace aquí el blanco sino que juega su caballo a E2 para preparar su enroque para poner al monarca bajo seguridad F6 han jugado aquí las negras también caballo F5 es una jugada posible atacando tres veces el punto de D4 con caballos y dama solo defendido por los dos caballos pero aquí las blancas se pueden enrocar tranquilamente porque realmente si se comen ese peón con el caballo vendría prácticamente la variante que hemos visto ya con el jaque en B5 capturando la dama después de caballo por D4, caballo por D4, caballo por D4 dama por D4 y alfil B5 jaque y la dama vuelve a caer por lo tanto caballo F5 es posible pero sin comerse ese caballo pero de todas formas las negras prefieren hacer F6 atacar el centro blanco y reciclar el caballo por F7 la partida ha seguido E por F6, alfil por F6 y aquí las blancas sí que se ponen bajo seguridad el rey bajo los barrotes, bajo el candado caballo F7 reciclando el caballo y caballo F4, mirad que ese caballo es muy potente aquí porque tanto puede venir H5 atacando al alfil de F6 tanto puede venir ahora la torre a E1 haciendo mucha presión sobre ese peón con caballo y torre y además el rey todavía está detrás que podrían capturar este peón si una torre se sitúa aquí porque le estaría dando rayo X y este peón estaría clavado siempre así que las negras han continuado caballo por D4 y aquí caballo H5 apuntando directamente al defensor del caballo evidentemente aquí otra vez plantean la misma amenaza caballo por F6 y después de que capturen el caballo vendría un caballo por D4, dama por D4 y alfil B5 como hemos visto en las variantes anteriores dando un jaque y capturando la dama por lo tanto aquí lo que hace el negro es caballo por F3 quitándose de complicaciones, dama por F3 pero ahora dama y caballo coordinan sobre el alfil de F6 están amenazando en capturarlo alfil E5 lo tiene que apartar el negro alfil E3 ganando un tiempo sobre la dama que se desarrolló prematuramente así que las blancas la atacan ahora y la dama se ha retirado a D8 comerse el peón este realmente con el poco desarrollo que tienen las negras no es una buena idea porque vendría alfil C5 prohibiendo el enroque al rey negro además si ahora jugadas como cambiar la dama por las dos torres que parece que pueda ser buena idea es mala idea porque rápidamente las blancas están mucho más desarrolladas después de que coman con la torre torre por A1, alfil por A1 vemos como las negras han cambiado la dama por las dos torres pero es que las dos torres de las negras están sin jugar ¿para qué las quieren si no han jugado? el alfil todavía ahí en su casilla vendría ya la ganancia de material y de partida con temas de mate con alfil B5 si el rey se va a D8 dama por F7 se amenaza un mate en E7 y si lo cubren con la torre viene dama por E8 jaque a la que se mueva el rey dama E7 jaque y después de rey B8 alfil D6 mate por lo tanto comer en B2 es un peligro grandísimo por lo tanto el negro la retira a D8 aquí juega el blanco alfil C5 igualmente prohíbe al rey negro enrocarse ponerse bajo seguridad y el chaval tiene ya una posición demoledora aquí ante el negro alfil D7 han jugado las negras intentando desarrollarse pero viene la torre a F1 mirad que rayo X le están dando al rey aquí por ejemplo bueno por ejemplo no han hecho dama C7 que realmente no es muy buena jugada es quizás la jugada perdedora dama G5 parece la buena aunque tiene muchos peligros en esta posición porque después de dama H3 coordinan la torre y la dama en D6 vemos que ante cualquier jugada que no sea la precisa aquí la jugada precisa es hacer G6 expulsando al caballo este y aguantando bien la posición pero después de dama H3 se intentan jugadas por ejemplo para ver lo que amenazan que realmente tienen que hacer malas jugadas para que las negras estén peores en esta posición pero por ejemplo una mala jugada como B6 vendría F4 atacando alfil y dama defendido el peón por el caballo si alfil por F4 viene un demoledor torre por F6 alfil por E6 dama por E6 rey D8 alfil B5 amenazando un jaque mate en D7 así que rey C7 dama por F7 podría venir pero también dama C6 jaque y si rey B8 alfil A6 y el mate es imparable en B7 por lo tanto aunque hay muchos peligros dama G5 era la mejor jugada pero aquí el negro ha jugado dama C7 apuntando directamente al punto de H2 pero es que realmente comerse ese peón es muy peligroso la partida ha seguido torre A C1 por rayo X que apuntan a la dama con mucho peligro en la posición todas las piezas están al ataque las piezas blancas en cambio las torres negras están todavía ahí sin jugar el rey en el centro preparado para recibir el gatillazo final aquí torre C8 han jugado las negras intentando llevar la torre a la columna comerse algunos estarán preguntando y por qué no se come el alfil el peón de H2 esto puede ser ya muerte súbita porque vendría rey H1 están amenazando con G3 amenazando encerrar a ese alfil si ahora se retira alfil E5 podría venir un alfil B5 mirad que ese rey todavía no se puede enrocar en largo si se enroca en corto perdón si se enroca en largo viene alfil por D7 jaque y a torre por D7 alfil por G7 y la blanca están capturando la dama por lo tanto enroque largo no sirve y si por ejemplo hacen alfil por B5 capturando este alfil viene caballo por G7 y ahora tanto rey D8 como alfil por G7 si rey D8 caballo por E6 jaque a mí a rey dama jaque doble y si hacen alfil por G7 capturando este caballo vendría torre por E6 jaque y a la que se mueva el rey a D8 dama por D5 jaque rey C8 y torre E7 vemos que ataque tienen las blancas tocando caballo tocando la dama que si se va puede salir este alfil y aparte de estar tocado el caballo está tocado rey dama o sea otra vez por la torre por lo tanto capturar en H2 en esta posición un peligro y las negras juegan su torre a C8 la partida seguido con dama G4 de este chaval que lo vamos a seguir vamos a seguir en el futuro a este chaval porque creo que va a ser uno de los buenos ahí en nada esa edad ahí tremendo pues ha seguido con dama G4 atacando el punto de G6 perdón de G7 han hecho G6 la blanca atacando el caballo y aquí con 12 años ha hecho este espectacular sacrificio es que lo sacrifica todo el chaval aquí hace caballo G7 jaque tremenda esta jugada ahora tanto rey de 8 como alfil por G7 que es lo que ha sucedido en la partida pierden las dos cosas porque si rey de 8 vendría caballo por E6 jaque doble a rey dama y si alfil por E6 dama por E6 se está amenazando el peón de 5 con toda la maldad del mundo mundial dama de 7 defendiendo perdón alfil E7 jaque y a dama por E7 viene una variante espectacular con torre por C8 mate por lo tanto rey de 8 en esta variante en esta posición es mala jugada aquí las negras han capturado el caballo se lo han comido han dicho bueno de momento nos comemos este caballo a ver que pasa pero ha venido otro sacrificio aquí del de chaval 12 años torre por E6 jaque mirad aquí el negro no ha aceptado el sacrificio pero se lo había sacrificado también aquí aceptar este sacrificio hacer alfil por E6 es dama por E6 jaque rey de 8 y alfil E7 jaque sacrificio de alfil y viene la variante que hemos visto a dama por alfil dama por E7 torre por E8 mate y si por ejemplo nos hacen dama por E7 en esta posición y juegan su rey a E8 viene un descubierto después de alfil b5 jaque la dama se mueve a C6 y alfil D6 descubierto vemos que ese rey no se puede ir nada más que a D8 dama E7 mate por lo tanto aquí las negras no aceptan esa torre y hacen rey D8 pero el chavalín ha jugado alfil E7 jaque vemos que aquí ya pueden zamparse la dama tranquilamente las blancas así que rey E8 ha hecho aquí el negro pero aquí las blancas han jugado alfil D6 jaque ya tienen la dama capturada aunque también pueden capturarla directamente es muy buena jugada también torre por C7 jaque perdón jaque no capturan la dama y a torre por C7 alfil D6 jaque descubierto rey D8 alfil por C7 rey por C7 y torre E7 y vemos que están ganando las las blancas amenazando ya el alfil no importa que se quieran defender con el caballo a E5 porque viene Dama G3 y está todo atacado está por rayo X ese caballo no se puede mover está atacando también el alfil está atacando el caballo si torre G8 defendiendo el alfil igual sacrificio otro sacrificio de torre torre por G7 torre por G7 y dama por E5 jaque y cae la torre dama por G7 después que se mueva el rey así que torre por C7 era muy buena pero el chaval ha dicho bueno pero para que te voy a capturar ya la dama primero te doy un jaque intermedio un jaque descubierto alfil D6 jaque con la torre y rey D8 ha hecho aquí el maestro internacional se arma alfil por C7 jaque torre por C7 torre por C7 rey por C7 y dama F4 y las negras se rinden porque realmente lo pierden ya pierden el caballo y bueno en la partida han perdido a la dama si se mueve el rey viene dama por F7 jaque perdón dama por F7 sin jaque alfil por E6 pues capturan dama por G7 podéis contar el material pero que preciosa partida ha hecho este chavalín que se ha levantado con la tercera norma de gran maestro y ha conseguido su ansiado título cada vez son más precoces estos niños sobre todo los de la India que vienen empujando muchísimo espero que os haya gustado este partidón porque han venido curvas y baches creo que habéis tenido que agarrar bien a las hideras del autobús si os ha gustado pues darle me gusta dejar un comentario también y suscribiros y activar la campana y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a gustar como siempre un gran saludo para todos amigos y aquí vamos a ver vamos a ver Gracias.